No niego que fuiste el amor de mi vida Ni tampoco niego que te di el corazón No tienes la culpa por haberme dejado Yo soy el culpable por confiar en tu amor Yo soy el culpable por confiar en tu amor Música Padecerás y llorarás y nunca más tu volverás A encontrar ese abrigo aquí en mi pecho Porque ha deshecho todo ese amor que te brinde Todo ese amor que te brinde Música Música Padecerás y llorarás y nunca más tu volverás A encontrar ese abrigo aquí en mi pecho Porque ha deshecho todo ese amor que te brinde Todo ese amor que te brinde Música 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 Música